Buenas noches, bienvenidos, ¿Cómo están? Saludo para toda la audiencia que va llegando acá en Zoom. Un placer saludarlos esta noche de miércoles 4 de noviembre, donde tendremos normalmente sociales los martes, pero pues por cuestiones de lecciones ayer decidimos hacer este webinar hoy. Un webinar de Psicología del Mercado. Estamos leyendo el libro de Lars Bitt, Psicología del Mercado, Bursati. Según él, el mismo autor, el capítulo más importante, ni siquiera lo pude acabar. Son capítulos súper cortos y este la verdad estuvo supremamente largo. Algo raro, generalmente me demoraba 38, 40 minutos leyéndolo y esta vez fue hora y media y no lo acabé. David, ¿Cómo vamos? Buenas noches. Jessica, ¿Cómo estás? Camilo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Por acá Pastrana, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Tres días de una semana tremenda, nos dice Jessica. Realmente tremenda esta semana. Concuerdo contigo. Un saludo acá para Kenny, para Andrés, para Cristian, José, ¿Cómo estás? Por acá Luis, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hendrix, muy buenas noches. Rubén, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio, todo súper bien. Siguen sabroseando los mercados, nos dice Camilo. Hoy ya se pusieron como ese sabroseo lateral, feo, volatil, terrible, ¿No? Wilmer, ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bienvenido. Oh, un placer saludarlos por acá, ya necesito, por ahí, por ahí, ayer me decían, después de todo lo que, toda esa volatilidad y todo lo que vivimos, ya hace falta un webinar de psicología. Antes de la clase, ¿Qué opinas de los resultados de la elección? Aunque aún sin definir. Muy buena pregunta, Luis. Precisamente eso estábamos discutiendo ahora con unos amigos traders. La verdad, pues, claramente Michigan es el que va a definir quién gana. Trump le pidió a un juez que, pues, parar el conteo de votos porque están llegando 100, 150 votos a favor de Biden. Lo cual, pues, parece raro, pero pues, bueno, no sé, la verdad. Eso es culpa del sistema bipartidista de los colegios. Ya, pues, no, no se puede hacer nada. Claramente Biden lleva la de la delantera. Se cree, pues, lo dijo la campaña, que mañana puedan ya estar celebrando la victoria por la presidencia. Los mercados realmente han estado, vamos, un momento antes de empezar, han estado un poco agresivos en cuanto, la verdad, se pensaba, pues, los mercados con este movimiento estaban muy a favor de la elección de Donald Trump. Claramente anoche, si ustedes recuerdan, creo que la ventaja era completa para Trump a eso de las 11 de la noche. Se pensaba, pues, después de que a Biden se le agotaban los estados electorales, pues, se pensaba que la victoria era de Trump. Ya en este momento, pues, las cosas empiezan a cambiar. Sin embargo, pues, cualquier cosa puede suceder, es Estados Unidos. Yo no me esperaría que, pues, claramente esperamos que John, que John, perdón, que Donald Trump, estaba leyendo por acá, que Donald Trump dijera que era un fraude. ¿Listo? Por acá nos dice Byron Proud, así saludo de Máster, nos dice Byron. Entonces, pues, claramente eso conlleva a que haya una revisión. Yo creo que hasta el viernes tendremos decisión oficial. Por acá nos dice Juan, da el pan, mi bro, el pan. Por lo del abuelo que está a favor de Biden. Saludos, Máster, desde Perú. Está muy peligroso Trump, nos dice Wilmer. Sí, el tema está complicado, ¿no? Sí, es raro lo que pasó en Michigan, un poco, ¿no? Un poco extraño el reconteo que salieron tantos votos así de la nada. Pues, a mí también se me hizo como... Porque realmente anoche Trump iba a... Pues, se sabía que iba a ganar. Los estados rojitos estaban subiendo, ¿no? Pensilvania tiene hasta el viernes para el conteo. Entonces, claro, Pensilvania también muy, muy importante. Todo esto, por supuesto, está... Digamos que estamos ante un... Cualquier cosa puede pasar. Realmente cualquier situación puede suceder, ¿no? Luego, el voto por correspondencia no ganaba, nos dice Juanda. Perdón, ¿ayudaba? Sí. Eso es lo que estaba explicando Biden y también el voto electrónico, que esa era la suma, ¿listo? Pero, pues, es que, bueno, no sé. La verdad, hay que esperar porque es que está todo muy confuso. Algunos portales dicen que realmente van 255 contra 213. Según Google, va a 264. Es decir, estaría Joe Biden a 60, perdón, a 6 colegios para llevarse la victoria. ¿Sí? Estaría, pues, ya... Eso ya sería una victoria casi que segura. Pero, bueno. El tema es que los votos por correspondencia se cuentan el día después de las elecciones y ahí Biden está bien. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Hay varias situaciones, ¿no? Hay varias situaciones, pero... Pero yo, la verdad, les digo, cualquier cosa puede suceder. O sea, todos los medios están casi que anunciando la victoria indiscutible de Biden. ¿Sí? El diario El País de España. Por acá acabo de abrir BBC News Mundo y, pues, dice que Biden efectivamente ganó en Michigan. Bueno, yo la verdad, no sé. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Puede pasar cualquier situación. Hay gente que está brava, gente que está no tan brava, pero, bueno, es lo que tenemos. Sé que el panorama para los mercados con Biden no sería el mejor. Realmente no creo que sería el mejor. Recordemos que Biden, pues, digamos que hay una diferencia crucial con lo que era Bernie Sanders, que realmente es un extremista, digamos que ya es de extremos. Biden me parece a mí que de izquierda no tiene mucho, ¿no? Igual, bueno, siempre lo he dicho. Pues, si estamos en Estados Unidos, realmente Bernie Sanders sí era una persona que realmente tenía unos ideales fuertes de cambio. Pero, bueno, está jodida la cosa. Parece que Biden ganó, nos dice, no, eh, boletas en los basureros. Paran los conteos y las boletas por correos estaban comprando y la cereza del postre. Los demócratas no estaban dejando entrar a los observadores, nos dice Biden. Bernie Sanders había hablado sobre esta situación y dijo que esta situación iba a ocurrir. Y le atinó completamente. De todos modos, Gai, quien gane, tocará adaptarse los mercados y seguir para adelante siempre, nos dice Julio. Pero, así es, completamente de acuerdo. Pero, bueno, este panorama está... David, me gustó mucho su información, la que nos dio del medio que realmente no tuvo en cuenta la encuesta tradicional, sino que acertó en que sería desde el 94 Trump el único presidente que no se reelige. Muy, muy buena información. Me pareció excelente esta información que nos dio acá David, que realmente es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que ya mañana se debería definir todo, ¿listo? Si no, pues, hasta el viernes, pero ya esta semana tiene que quedar eso, listo, listo. No nos podemos ir al fin de semana, porque entonces la cosa se complicaría bastante. Pero, bueno, los mercados, mientras tanto, si se pueden dar cuenta, todos los activos han estado... Digamos que ya no me gusta la volatilidad que están presentando, ¿vale? Ya me parece muy, muy extrema para operarlos, ¿no? Hay inversionistas y traders que están contentos que gane Biden porque los mercados estarán más tranquilos y más operables. Yo no sé qué tanto eso pueda ser cierto, ¿no? No sé qué tan cierto pueda llegar a ser eso. Me parece a mí que para índices no valdría esa aclaración. De pronto, para divisas, tal vez un poco, pero para índices sería complicado el tema. Complicado, ¿listo? Además que recuerden que mañana tenemos política monetaria en Estados Unidos, entonces la cosa va a estar difícil. Mañana yo creo que va a ser un día volátil, ¿listo? Nosotros ahí le sacamos unos pichitos. ¿Será que con Biden sí hay patrones? Yo creo que sí, David. La verdad, esta semana toca terminarla quieta, nos dice Ronald. Sí, yo concuerdo contigo. Creo que yo también ya lo que operamos súper bien y hasta ahí. De verdad, no creo que haya mucho. Bien. Aviso legal y de riesgo. Recordemos entonces que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y también muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero, ¿vale? Dicho esto, empezamos con, según el Archbit, el capítulo más importante de su libro, Psicología del mercado bursátil. Cuando mantener las posiciones es decisivo. Es un capítulo en el que entramos en la parte psicológica de las tendencias. Creo que aquí Dow cobra mucha fuerza. Recordemos que Dow es el padre de los movimientos verticales, ¿listo? De las tendencias alcistas y bajistas. Entonces es un capítulo supremamente interesante. Imaginemos que tenemos un único gráfico delante de nosotros. Así empieza el capítulo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿podemos ver solo con estudiar un gráfico de la formación histórica de los precios? Si es de esperar que una tendencia continúe o si la psicología ha pasado del punto donde el mercado corre peligro de desplomarse en cualquier momento. En otras palabras, sobre la base de un único gráfico, ¿hubiéramos sido capaces de predecir cuándo estallaría el pánico en el caso de la South Sea Company, en los infames cataclismos de Wall Street o en cualquier otro desastre? Sí, lo hubiéramos sido. Las huellas en el gráfico nos dicen más de lo que la mayoría supone acerca de las actitudes de los inversores. ¿Listo? Aquí con esto concordamos entonces con que realmente el chartismo clásico y la observación de un gráfico nos da un poder sobre lo que puede pasar. Hay inversionistas y traders que están contentos que ganen... Ay, perdón, ya había leído esto. Qué pena. Pensé que había llegado un mensaje. Listo. Entonces, cuando empieza una tendencia, las tendencias son las que permiten ganar grandes cantidades de dinero, por lo que este capítulo sobre la psicología de las tendencias es el más importante de todo el libro. ¿Listo? Lo dice entonces la RVID. Sabemos muchos, creo que lo hemos visto sobre todo en los ciclos de mercado, que una tendencia pues tiene varias consideraciones. Hay algunos traders como yo que consideramos las tendencias según los mínimos más altos que vaya siendo, los mínimos mayores. Algunos otros pues claramente seguían por una línea de tendencia con una inclinación cercana a los 45 grados, uniendo mínimo dos picos, perdón, dos bajistas. ¿Qué pena con ustedes? Para una tendencia alcista y si es bajista, dos picos. Bien, hay bastantes consideraciones. Aquí no vamos a tratar de hacer una explicación general de cómo identificar una tendencia, sino más bien de ver la psicología de una tendencia tanto alcista como bajista. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos si se mantendrá una tendencia? Tenemos en la figura 32 del libro el precio del oro al contado en Londres. La figura muestra las bandas diarias de contracción y los precios de cierre del mercado londinense del oro. Los precios son del otoño de 1986 y la unidad monetaria es el dólar. El gráfico muestra también las medidas móviles de los precios de cierre de 10 y 20 sesiones. Entonces, vamos a aportar un zumcillo por acá. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces, en ese momento, después de un fuerte gap, el oro se dispara al alza. Estaba cotizando entre los 250 y los 350 dólares. En ese momento se disparó casi llegando a los 400. La pregunta de Lars Bitt es entonces, ¿cómo habría podido entonces uno predecir que el movimiento del oro iba a subir? Recordemos lo que decía en los capítulos anteriores. Es muy fácil que después los portales de noticias traten de dar una explicación. Como, por ejemplo, hubo protestas en tal país. Es que la plata también estaba fuerte. Entonces, por simple correlación. Es muy fácil, como uno como analista o como inversionista, después de que se da el movimiento, pues dar una aclaración. Pero realmente antes de entrar no es tan fácil. Aquí nos dice Lars, pues que en esta situación, digamos que no era tan evidente, ¿listo? Exactamente, Ronald, con retrovisores fáciles. En esta situación no estaba tan evidente, pero por supuesto vamos a ver de acuerdo a la teoría técnica, cómo podríamos haber aprovechado lo que fue una subida excelente en el oro. Y sobre todo, cómo sabemos que se va a mantener, que realmente es esa gran cuestión. Recuerden lo que nos dice Dow. Tratar de coger una tendencia desde cero hasta el 100%. Es decir, desde que el movimiento empieza a subir hasta que para de subir, es casi imposible. Y nos acarreará muchos problemas porque esos son los famosos compradores de pisos. Y eso realmente es un poco complejo. Con llevarnos el 50% o el 60% de la tendencia, ya estamos, nos podemos dar por bien servidos. Eber, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas? Entonces, aquí nos dicen, Lars, comparando esa tendencia, que entran tres personalidades, el bueno, el malo y el feo. El bueno es aquel trader que tiene avaricia y miedo. Avaricia porque cuando entró en esa tendencia, dice, oiga, bueno, en ese movimiento alcista, en ese impulso, empieza a pensar, oiga, yo voy a dejar correr las posiciones y me guío por la famosa frase de realmente let the winners go. Dejar que las posiciones ganadoras continúen y cortar las pérdidas. Pero entonces entra el miedo, ¿no? Y dice, una posición ganadora nunca puede terminar en pérdida. Entonces, ahí es donde se empieza a, digamos, a cuestionar si dejarlo correr o cortar la posición. Dependiendo, pues, claramente. Recordemos que ese, el bueno, está ya en ganancia. Entonces, digamos que su preocupación, realmente ese miedo, es simplemente no salir con una buena ganancia. El malo vendió oro antes de la subida, pero ahora tiene más confianza en el oro que nunca. Es decir, sabía que lo que estaba haciendo al comprar estaba bien, estaba enfocado en el direccionamiento de la tendencia. Sin embargo, pues, no alcanzó a obtener el beneficio que realmente quería. Listo, eso creo que nos pasa a muchos de nosotros. A mí me pasa bastante. Tenemos una hipótesis y por algún motivo no entramos. Listo, por desconfianza, por sobreanálisis y se va el movimiento. Pero entonces nosotros al menos nos quedamos con la satisfacción de que nuestra hipótesis fue válida. Y, por supuesto, entonces empezamos a confiar en ese activo. Y tenemos el feo, pues, que realmente es el que entró en corto. Listo, mezcla corrosiva de miedo, por supuesto. Es una persona que en ese momento sabe que está perdiendo. No hace un cálculo exacto de cuánto está perdiendo, pero sabe que está perdiendo bastante dinero y que eso le va a afectar muchísimo. Hay dos tipos de personalidades. Están los que simplemente quieren cerrar esa posición cuando se pueda y retirarse por completo del activo. Como aquellos que dicen, no, señores. Lo que yo quiero es, entonces, dejar que la posición siga bajando, cambiarme de bando y doblar mi inversión para que la subida, entonces, perdón, la posición siga subiendo, cerrar mi posición, cambiarme de bando a compra para que la posición, entonces, me pueda pagar. Listo. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Para ti también. Esas son las tres personalidades que tenemos, entonces, en la descripción de esa subida, en esa subida particular, de ese estirón que tenemos en el oro de 1986, ¿no? Por acá, entonces, fíjense que tenemos el juego del momento oportuno, es decir, en qué momento podemos entrar nosotros como traders. Si bien es muy difícil predecir esa primera subida, sí tenemos los famosos retrocesos o los pullbacks que nos permiten, entonces, saber en qué momento puede estallar una segunda subida. Ahora, fíjense lo que hace acá el activo y recordemos que tenemos, entonces, estas medias móviles de 10 y 20 observaciones. El activo, cuando hace el retroceso, número uno, este mínimo está más alto que el anterior, ¿vale? Este mínimo está más alto que el anterior y está respetando una media móvil. ¿Listo? Al respetarla, nos marca, entonces, un patrón de continuación alcista que nosotros como traders podemos interpretar una situación de compra para la nueva subida. claramente, teniendo en cuenta que tenemos una resistencia en este pico que era por acá. ¿Listo? Todo únicamente de manera técnica podemos leer la psicología. Dow nos da una clave particular que vamos a ver más adelante y es el hecho de que este mínimo estuvo más alto que el anterior. El respeto a la media móvil y el hecho de que ambas estén inclinadas hacia arriba nos muestra que realmente podemos estar entrando en una etapa 2 en ese ciclo alcista a esa tendencia. Por acá nos dice Jessica, también puede esperar asumir las pérdidas con diario y cuando suba el precio recuperar lo invertido. También, exactamente. Así es, Jessica. Muchas gracias por la aclaración. ¿Qué recomiendas, Cuatro? ¿Podemos hacer trader hasta qué fecha de este año? Pues, Felipe, depende de esta semana. Esta semana va a ser decisiva. Depende si gana Biden, depende si gana Trump. Pero realmente la respuesta yo no la tengo. Quisiera que quien gane, quien gane el mercado pueda permanecer al menos en una situación normal. Recordemos que no es solamente el tema de las elecciones sino también los rebrotes. Aquí ya en Colombia se está pensando en una segunda cuarentena, aunque bueno, pues el presidente dijo que no. Pero varios sectores ya están impulsando la idea de una cuarentena como la que tuvimos en el primer confinamiento. Eso también afecta el mercado completamente. Recordemos que, pues, operar en los tiempos de coronavirus era una situación demasiado estresante porque realmente los patrones técnicos se dañaban bastante y pues eso a nosotros como traders nos afecta bastante. Hola, Nelly. ¿Cómo estás? Claro que sí. De domingo a jueves. Domingos a las 7 de la noche de la Colombia y de lunes a jueves 7.30 p.m. ¿Listo? De domingo a jueves. Bien, entonces tenemos precisamente el momento oportuno. Fíjense, vamos a ver entonces una siguiente gráfica de lo que hizo el oro después de dar ese movimiento. Fíjense entonces, llega a la media móvil y nosotros como chartistas podemos trazarle la línea de tendencia. Fíjense que tenemos una primera señal, un breakout failure respecto de la media móvil empieza a subir. ¿Listo? Vuelve y cae el patrón de Dow. Pero el acercamiento a la línea de tendencia es la finalización de la corrección bajista e inmediatamente empieza la subida. Aquí darle atrás a este canal para identificar el momento tal vez yo no soy muy amigo de los canales, no digo que estén mal, simplemente que no los utilizo, pero nos muestra, digamos, el momento en el que el activo generalmente tendría que parar la subida y sería el punto de toma de utilidades. Yo me guío más por la sobrecompra en cuanto a la SMA 200. ¿Listo? Pero en este punto nos dice Lars, entonces es el punto donde deberíamos haber tomado beneficios porque ya tocó el punto en un canal alcista y por lo tanto debería entonces empezar con una corrección, una etapa de corrección. Pero oportunidades, esta realmente fue una oportunidad un poco difícil de predecir. ¿Listo? Pero sí habría una oportunidad interesante en esta zona de corrección, ¿Vale? En esta zona de corrección hubo una y aquí también hubo una segunda zona de corrección donde el activo nos mostró, nos dio oportunidades de compra, ¿Listo? Oportunidades de subida. Esta pareciera una tercera. Ustedes me podrían decir, oiga Sebastián, pero es que este mínimo es más alto, ¿Listo? Recordemos el tema de, o ya bien, el canal o la sobrecompra que presenta el activo. La sobrecompra que presenta el activo podría ser también entonces una señal de que va a haber finalización. ¿Listo? Va a haber finalización en ese momento oportuno. Fíjense lo que pasa entonces en ese mismo canal. Las cosas marchan estupendamente y no hay motivos de preocupación. ¿Acaso deberíamos volver a comprar? No. Echemos una ojeada al gráfico del 26 de noviembre, la figura 36, ya la vamos a ver. La maravillosa tendencia alcista se ha parado en seco y la mayoría de lo que había ganado acaba de perderlo de nuevo. Fíjense entonces que también por eso es muy importante el conteo de los mínimos ascendentes. Si uno hace un conteo de mínimos ascendentes en este canal alcista, uno puede ver entonces un primero, un segundo, un tercero. Recordemos que después de tres mínimos mayores, o como ustedes los quieran llamar mínimos ascendentes, puede entonces venir un movimiento extendido en mínimos mayores que en cualquier punto entonces nos limita la compra. Otra forma de identificarlo es que los máximos mayores, miren que aquí finalizan con este, este máximo ya no puede ser más alto que el anterior y me da una señal entonces de posible finalización y comienzo bajista. Por supuesto, alineado a la ruptura de la línea de tendencia me confirma que psicológicamente el activo puede entrar entonces en una fase completamente bajista. ¿Vale? Vamos a revisarlo entonces acá para que ustedes vean la figura 36 y nos podemos dar cuenta entonces que efectivamente después de que el activo me marca acá este punto de que no pudo hacer incluso esto es una señal de doble techo, el activo entonces empieza con una fuerte caída y fíjense lo que pasa con las medidas móviles. ¿Listo? Empiezan a tomar entonces esa misma dirección. Señal número uno, yo creo que la más efectiva para mí el corte de la línea de tendencia. ¿Listo? Corte de línea de tendencia si uno quiere ser mucho más conservador espera que el próximo máximo sea más bajo que el anterior y esa creo que es la señal más la señal más perfecta que puede haber inmediatamente pasó de costar 430 a rozar los 370 dólares en ese momento el oro. Entonces se pueden dar cuenta que las señales o también por ejemplo muchos acá me dirán ah Sebastián es que yo acá estoy viendo un hombro cabeza a hombro. ¿Listo? Bueno, aquí no se ve muy bien más o menos la línea clavicular sería esta pero las señales técnicas realmente lo que nos dicen es en qué momento podemos entrar para si bien claro ¿qué es lo que uno quisiera? Ah no, yo quise haber comprado entonces a ver por acá ¿listo? Y haber vendido en el punto máximo por acá ¿listo? Eso si bien se puede lograr no se va a lograr todas las veces ¿listo? Es muy difícil y como les dije al principio de la presentación acarrea muchos problemas lo ideal es por ejemplo entrar por acá y salir por acá ¿listo? Eso es una situación excelente donde llevamos gran parte de la tendencia y estamos muy seguros de nuestro de nuestro actuar en cuanto a la compra y si somos vendedores esperamos la ruptura y obviamente claro quiero entonces entrar aquí en este doble techo pero no yo espero la ruptura y me llevo por ejemplo digamos esta porción de la caída al llevarnos estas porciones no es que estemos siendo digamos dentro del mundo de los coaching precavidos y falta de ambición simplemente que en este negocio estamos hablando de probabilidades entonces aquí no cuenta esa situación de que deje que el impulso llegue hasta hasta no se va a vender aquí ya tenemos que tener un respeto por la tendencia tanto alcista como bajista que presentan los activos y tratar de perseguir únicamente los movimientos que nosotros podemos psicológicamente respetar ahora si somos traídos sin traída pues va a ser también muy difícil querer agarrar todos los movimientos porque para eso tendríamos que hacer un estilo de trading más tipo sweet ¿listo? la vacilación final antes del cambio de sentido una tendencia está intacta mientras que el precio no consigue romper a través de las zonas de congestión que se formaron previamente consecuentemente una tendencia alcista está intacta mientras que siga produciéndose máximos y mínimos todavía más altos una tendencia bajista está intacta mientras que haya máximos y mínimos más bajos esto no lo dice Dow ¿listo? recordemos que pues como dijimos anteriormente Dow es el que más esfuerza entonces enmarcar las zonas de inicio de una tendencia y las etapas que va teniendo cada tendencia que lo comparaba si recuerdan con los movimientos del mar apoyo a la resistencia aquí volvemos a la tercera observación de Dow concerniente el apoyo a la resistencia cuando se interrumpe un movimiento alcista Dow diría que había encontrado una resistencia el mercado ha alcanzado un nivel en el que los peces grandes desean vender recordemos el capítulo de peces grandes peces pequeños cuando se interrumpe un movimiento bajista es que han encontrado apoyo cuando los antiguos máximos de una tendencia alcista pasan a ser los nuevos mínimos significa que la anterior resistencia ha pasado a ser un apoyo ¿listo? y fíjense lo que dice la figura 37 resistencia y apoyo en una tendencia alcista cuando un mercado experimenta una tendencia alcista a los máximos anteriores de la curva de los precios actuarán frecuentemente como mínimos más adelante la razón se encuentra en las actitudes de defensa del ego ¿listo? todo de acuerdo entonces a la psicología estos dice Lars y eso creo que concuerdo mucho que entre más congestión haya en esas zonas de apoyo pues más señal de compra le va a dar a los grandes institucionales ¿listo? a los inversionistas fuertes esas señales de apoyo entonces generalmente el activo a veces las toca e inmediatamente sube muchas veces las toca y lo hemos visto en bastantes activos y empieza una consolidación de varias velas esa consolidación en tiempo de esas velas lo que nos está permitiendo ver es que realmente hay más probabilidades de que esa zona de apoyo haga entonces que el activo presente ese famoso pullback o throwback alcista que nos permite a nosotros como trailers técnicos acompañar el movimiento alcista simplemente porque aquí los vendedores están aguantando ¿listo? aguantan que esa zona quiere probablemente seguir cayendo y los compradores siguen en la idea de que están entonces en una micro o macro tendencia alcista ¿listo? general o particular lo mismo pasa en la situación bajista cuando la tendencia es hacia abajo a los antiguos mínimos frecuentemente pasan a ser máximos ¿listo? muy sencillo los máximos simplemente pasan a ser máximos menores precisamente porque están por debajo del pico anterior 1, 2, 3, 4 las zonas de apoyo al igual lo que nos muestra entonces esta zona es que esas zonas lo que en el pasado fue una zona de apoyo entre más enrangamiento entre más lateralidad presente más van a disponernos entonces para encontrar una fuerte caída es decir si yo quiero ver una zona de apoyo tanto alcista o bajista en la que yo pueda confiar un pullback un throwback en el que yo pueda confiar tengo que guiarme número 1 por la forma en la que lo hizo cuántas velas le tardó hacer ese pullback si es una sola probablemente puede ser de simple volatilidad si son varias y se da de esta forma como lo dibuja pues entonces hay más probabilidades de caída o subir en el anterior caso mientras que si se da de manera muy rápida la cosa puede cambiar bastante ¿listo? psicología del mercado bursátil Diego de el autor Lars Bitt como está en el título listo entramos entonces a las medias móviles aquí digamos que entramos en un contraste con el autor porque si bien yo tengo mis propios métodos de análisis que parten de la fractalidad y de un análisis de precio-acción un poco más definido en cuanto a una única media móvil aquí el autor pues presenta una situación distinta y le añade algunas medias móviles por supuesto para los que les gusta el tema de las medias móviles pues creo que esto será una parte interesante tenemos entonces en la figura 40 media industrial desde Dow Jones en 1986 a 1987 este es el mismo gráfico de la figura 6 adviértase que las dos fuertes bajadas de 1986 casi ni se reflejan en las medias móviles esto indica que a pesar de interrupciones temporales un mercado alcista estaba psicológicamente intacto entonces vamos a ver lo siguiente en cuanto a las medias móviles tenemos media móvil de 50 días por acá vamos a tratar de dibujarla acá en rojo media móvil de 50 días y media móvil de 200 sesiones ¿listo? media móvil de 200 sesiones ¿qué es lo que nos está mostrando entonces? la claridad de la tendencia alcista que el activo solamente alcanza a estar por debajo de la de 50 pero fíjense cómo respeta la de 200 acompaña entonces el movimiento y aquí ya cuando se aleja claramente nos muestra entonces un espacio muy fuerte en cuanto a la media móvil de 200 observaciones lo que nos puede demostrar que la aceleración del precio con respecto a la linealidad con la que iba subiendo es demasiada y al ser demasiada probablemente vaya a acercarse rápidamente a la media móvil que es lo que llamamos situaciones de sobrecompra ¿listo? vamos a entender entonces cómo estas medias móviles actúan de manera psicológica y cómo nos pueden ayudar según varios autores técnicos en cuanto a la identificación de en qué momento puedo apoyarme en una tendencia asista para compras o creer que esa tendencia finalizó y podemos estar entrando en una fase bajista por ejemplo cuando una corta media o sea una media móvil digamos de 20 periodos o de 10 periodos ascendente rompe a través de una larga media es decir por ejemplo una de 200 ascendente tenemos una cruz de oro es decir una señal de compra cuando hacen esa intersección la media por ejemplo de 20 con la de 200 nos da una señal de compra cuando una corta media descendente rompe a través de una media larga descendente tenemos una cruz de muerte es decir una señal de venta la ruptura de medias cuando una media mira hacia arriba y la otra hacia abajo deniega la validez de una tendencia aparente yo vuelvo y repito estas apreciaciones nunca las he utilizado nunca las he digamos puesto en prueba en cuanto a esto de cruz de oro o cruz de muerte sin embargo en el próximo gráfico podemos ver entonces una situación de la que yo si me guío este gráfico muestra el desarrollo en dólares del precio del oro en 1986 cuando el mercado al alza se inicia en julio se ve confirmado por una cruz de oro entonces vamos a tratar de identificar la cruz de oro fíjense por acá está bien el cruce de la primera media con la otra nos confirma entonces esa cruz de oro listo y fíjense que en la bajada no se ve confirmada por una cruz de muerte y también resulta ser temporal si bien vuelvo y repito yo no no hubiera usado tal vez este patrón de cruz de oro creo que el simple hecho de la extensión fuerte una dos tres y cuatro me está mostrando entonces incluso aquí hubo la figura de un hombro cabeza a hombro listo validez técnica en cuanto a la forma en la que podría interpretar la situación también el acercamiento a las medidas móviles que podemos considerar en algunos casos los trives chartistas resistencias nos dan un apoyo fíjense por ejemplo algo muy interesante acá es que si uno analiza el activo desde esta zona bien desde el pico más atrás miren lo que pasa y esto es algo que a mí me encanta porque funciona muy muy bien con acciones bien y es la ruptura perdón un segundito vamos a poner esto bien vamos a acercarlo un poco listo es que había puesto creo que dos veces ya esta zona fíjense lo que pasa vamos a atrasarlo uniendo la mayor cantidad de picos rompe y me da ese patrón más que la cruz de oro realmente a mí no me interesa la cruz de oro me da un patrón de un mínimo ascendente con ruptura de una fuerte etapa de lateralidad y encima de dos medias móviles vale encima de dos medias móviles lo que me confirma entonces un posible movimiento alcista del que yo puedo hacer parte claro ustedes dirán ah claro fácil compro acá y vendo acá eso no va a ser así pero por ejemplo comprar acá y vender acá ya es una gran situación o por ejemplo acá en este pico puede ser listo y en cada corrección que realiza el activo siempre y cuando se mantenga en una situación de no sobre compra es una oportunidad nueva de compra es decir tuve primera oportunidad de compra acá segunda oportunidad de compra tercera oportunidad de compra cuarta oportunidad de compra e incluso quinta yo claramente aquí incluso acá creo que tampoco me habría puesto a comprar mis zonas de compra habrían sido estas pero la ruptura de ese enrangamiento de ese aquí no es una banderina alcista pero en muchos casos se presenta como banderina alcista lo que nos puede estar ayudando es a encontrar esa fuerte subida y poder hacer parte de ese gran movimiento todo alineado entonces a una situación técnica sencilla la ruptura de picos y de mínimos mayores por eso creo que eso realmente es a mí es un concepto que me fascina dentro de la fractalidad el apoyo de los mínimos mayores en el diario patrón diario en el marco diario es ideal observar ese patrón incluso en el marco de cuatro horas también distancia a la media móvil esperanza y temor cuando un mercado se acelera y aparte de la media móvil puede indicar que habrá una contrarreacción de tal forma que el precio diario diario y la media móvil vuelven a converger de nuevo vuelvo y repito la situación de sobrecompra cuando hay demasiado alejamiento que ocurre también con la línea de tendencia principal el precio generalmente toca llega a un techo y empieza inmediatamente a caer vamos a verlo por acá esto nos muestra de qué forma un mercado al alza frecuentemente se ve arrastrado por determinadas medidas móviles si el precio cierra por debajo de estas medidas en un solo día hay más bajadas antes de que se pueda recuperar la tendencia el fondo de la imagen muestra el volumen diario que disminuyó notablemente durante las caídas de precios de abril un síntoma alcista y el índice de depresión que se explica en el capítulo 20 es decir no lo hemos visto fíjense entonces yo sé que en forex esto no ocurre pero en el mercado de futuros y en el mercado de acciones si se ve mucho el tema del volumen y es la situación con las medidas móviles es cuando el activo empieza a vulnerar ambas medidas móviles ¿listo? aquí empieza a hacer esa vulneración entonces nos podría estar confirmando una posible dirección bajista ¿listo? este es el índice a Putsi 100 de los tres una posible dirección bajista sin embargo en una situación de falsa ruptura vuelve a ubicarse y miren como las medidas móviles convergen en lo que se llama la famosa cruz de oro ¿listo? que es lo que estábamos viendo anteriormente y cada vez que presenta correcciones posteriores respeta esa esa media móvil y lo hace rebotar como si fuera su línea de tendencia ¿por qué? porque la línea de tendencia en este caso si empezamos a trazarlas pues entonces van a ser demasiado verticales en estos activos que fluctúan o perdón tienen un movimiento tan vertical si nos conviene mucho analizarlos con base en medias móviles en medias móviles más allá de líneas de tendencia porque podemos llegar entonces a equivocarnos si se dan cuenta aquí yo podría haber dicho hombro cabeza hombro listo me voy a vender fuerte falsa ruptura y falló un patrón técnico que muchas veces resulta ser interesante por el simple hecho de que este activo fluctúa o se mueve de una manera bastante vertical impacto autorreforzante aquí tenemos otra figura la figura 44 media industriales del Dow Jones del 1927 a 1932 hasta el hundimiento de 1929 el mercado al alza estadounidense se vio arrastrado por su propia media móvil de 200 sesiones que es la que yo más utilizo en mis gráficos cuando el precio rompió por debajo de esta medida se mantuvo allí hasta que el mercado a la baja concluyó finalmente tres años más tarde esto no se podía explicar con referencia al impacto autorreforzante ya que el uso de la media móvil como indicador técnico era prácticamente desconocido en el periodo que nos ocupa recordemos que pues entonces tuvo que haber sido hasta la época de los ordenadores cuando nosotros los chartistas empezamos a incluir este patrón fíjense entonces como esto actúa al igual que una línea de tendencia vamos a trazar la línea de tendencia en los picos respeta media móvil una, dos, tres, cuatro cinco, seis y siete sesiones y en cada uno de esos respetos pues entonces el activo lo interpreta como el final de la corrección alcista y la nueva el nuevo direccionamiento bajista esto acompañado de la situación de que todos los máximos iban siendo si bien o iguales al anterior o más bajos que el anterior lo que nos confirmaba según Dow la aparición de esa tendencia en qué temporalidad es ideal una media móvil de 200 es más útil en una temporalidad grande que en una pequeña Nelly si concuerdo contigo por ejemplo una media móvil de 200 importa más en una temporalidad diaria que por ejemplo en un marco de 15 minutos en el marco de 15 minutos realmente si bien puede notarte sobrecompra muchas veces también te puede llegar a engañar entonces efectivamente es más importante en una temporalidad superior bases para el cálculo todas las reglas concernientes a la indicación que se deriva de las medias móviles son naturalmente asumiendo la elección de una base de cálculo de la media normalmente eficaz como indicador el sentimiento reinante en el mercado los intervales que suelen utilizarse con más frecuencia probablemente sean los siguientes esto ya es completamente personal de Lars Bitt contratos de futuros medias móviles de 3, 10, 20, 50 y 200 observaciones divisas de mercados al contado famoso mercado Forex 10, 20, 50, 200 entonces si lo quieren tener en cuenta mercados de renta variable 20, 50 y 200 y tipos nominales de interés 20 y 50 entonces para el mercado que nos concierne 10, 20, 50 y 200 recordemos yo únicamente uso la de 200 pero no está de más incluir 10, 20, 50 ahora fíjense que todas tienen una particularidad y es que tienen números redondos ¿no? y usar dos medias móviles una de corto plazo y otra de 200 eso está muy bien Jessica eso está muy bien para tratar de identificar entonces la famosa cruz de oro o la famosa cruz de muerte para eso tendríamos entonces que usar esos dos tipos 10, 20, 50, 200 listo números redondos claramente esto viene de una interpretación completamente psicológica no hay una teoría o una más que una teoría una hipótesis que afirme esto de los números redondos son simplemente cuestiones psicológicas ¿vale? pero que realmente en algunas situaciones nos ayudan a interpretar esos gráficos ¿listo? 10, 20, 50 y 200 entonces si quieren uno puede incluir esas medias móviles en el MetaTrader ustedes saben que eso se puede hacer fácilmente se va uno a cualquier activo no sé por acá tenemos ejemplo el no-zelandés canadiense en el marco de una hora insertar indicadores tendenciales promedios móviles ¿listo? como pueden ver yo tengo acá el promedio móvil de 200 observaciones ¿listo? y ahí ustedes ya pueden por ejemplo ponerlo así un promedio de dimos que de 10 con un color a ver vamos a ponerlo puede ser me gustaría un negro puede ser sí sí 10, 20, 50 entonces vamos a insertar uno nuevo ¿listo? vamos a insertar uno de 50 con un color verde puede ser para sí aquí ya tenemos una buena diferenciación y faltaría entonces el de 20 el de 20 insertar indicadores tendenciales tendenciales ¿qué color le ponemos? me confundo con los soportes este creo que no me va no me va a dificultar parece que yo ya veo empiezo a ver el gráfico así me empieza a dar como algo porque realmente ya estoy tan acostumbrado a la situación de de tener únicamente mi 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 entonces que empiezo a tratar de confundirme pero bueno miremoslo en un marco diario a ver qué podemos interpretar creo que no hay mucho realmente tenemos que tener un movimiento fuerte de mercado para uno poder generar una interpretación más más clara como por ejemplo sería en los índices americanos ¿listo? donde uno realmente tiene movimientos fuertes que pueden digamos llegar a predecirse con ayuda de esos promedios ahora bien fíjense que también los patrones técnicos realmente yo creo que es un refuerzo pero por ejemplo aquí hubo un doble piso una cola de piso hay muchos patrones que realmente para mí son mucho más importantes que la aparición de una media móvil la línea de tendencia en su media rápida ¿siento dónde está? la línea de tendencia es su media rápida y la 200 donde está la tendencia ¿ok? excelente así es ¿listo? dicho esto entonces miren tenemos este mercado de esta manera un mercado completamente ya el euro tuvo una volatilidad muy pero muy fuerte si recuerdan ayer la última operación que ejecutamos fue oro que nos fuimos cortos finalmente cayó bueno cayó un poco cayó mucho porque nosotros lo estábamos haciendo en un marco de 5 minutos esto no me acuerdo exactamente en qué punto lo hicimos pero cayó bastante otra vez subió ya creo que ya pues no no es un momento adecuado para hacer scalping en este punto dólar contra franco también se enrangó hoy el euro el euro peso fluctuó bastante fluctuó muchísimo realmente sí fluctuó bastante el dólar peso también muy muy afectado por todo pero ya entró ya entraron en una etapa de enrangamiento yo ahí sí no le opero no le opero nada entonces pues tenemos que ver la situación este libro australiano tiene un movimiento bajista el problema es que ya encuentra bastante sobreventa ¿vale? esa sobreventa podría hacerlo corregir ¿listo? podría hacerlo empezar a corregir recordemos entonces que mañana se viene política monetaria y el viernes también tendremos bastantes pero bastantes situaciones sobre todo para este dólar contra canadiense donde tendremos datos de empleo y también tendremos las nóminas no agrícolas adicional a que todavía no tenemos un presidente en Estados Unidos entonces las cosas pueden seguir como van en esa fuerte volatilidad que claramente nos permite aprovechar por ejemplo miren el movimiento que hizo el Nasdaq movimiento que de compra habría sido una cosa maravillosa hubo inversores incluso este hay un patrón acá en una hora lo alcanzo a dar que fue la situación más claramente vamos a ver cuánto hubiera aguantado uno ahí muy fácil con retrovisor decir las cosas pero bueno todo va a depender los fuertes movimientos van a depender de lo que se diga mañana o si vamos a esperar entonces hasta el viernes señores un placer haberlos tenido en esta sesión de psicología del trading lectura de psicología del mercado bursátil la próxima sesión terminamos este capítulo y seguimos con el siguiente porque no lo alcanzamos a terminar faltan unas cositas ahí importantes y nos vemos mañana 7.30pm hora Colombia en una sesión abierta de preguntas y respuestas que claramente vendrá acompañada del nerviosismo en cuanto a la carrera por la Casa Blanca por supuesto ahora mucho hay que discutir y dependiendo de si hay elección o no tendremos bastantes temas fundamentales que van a afectar al mercado que van a ser un tema de discusión con muchísimo gusto Luis les mando un gran abrazo a todos espero pasen una excelente noche los que vayan a operar que les vaya súper bien vale creo que si Rodin Wilmer por supuesto gracias Camilo muy buenas noches hasta el próximo Wilmer Edgar va a afectar afecta mucho quien gane sí sí Edgar así es afecta bastante eso sí eso sí que es va a afectar bastante lo veremos vamos a ver si mañana o si no pues ya será hasta el viernes pero de esta semana no puede pasar listo y bueno tenemos también mañana noticias sin fin entonces creo que todo va a ayudar a que o se desplomen las cosas o sigan en una subida fuerte gracias Nelly bienvenida con este link entonces como te comentaba de domingo a jueves tenemos siempre temas muy variados premercados revisión activo psicología del trading tenemos también webinar sorpresa que normalmente se hacen los miércoles sino que pues hoy debíamos la clase de de ayer que fue era psicología del mercado pero teníamos entonces las elecciones el cubrimiento de elecciones Trump versus Biden José claro que sí nos vemos buenas noches chau chau